Después de tanto tiempo, por fin me digné a hacer las copas que restaban, y que por fin van a salir a luz, y que van a saber qué es lo que había en estas. ¿Cómo están chicos? Aquí RyokateiX, comentándoles y trayéndoles una nueva parte de Mario Kart Double Dash. En la parte pasada, lo que hicimos fue terminar censurado aquí. Censurado la parte de arriba, bueno, ya no importa. Star Cup, que lamentablemente no me fue muy bien, como pueden ver ahí, la maldición de los 40 puntos me sigue persiguiendo. Y irónicamente, si se dan cuenta, Flower Cup y Star Cup tienen los mismos puntos en 100 y 150 SC respectivamente. ¿Cómo es eso? No tengo idea. La maldición me quiere seguir. Solo Mushroom Cup está, por decirlo así, completo. Pero bueno, aquí voy a estar mostrando los premios que recibes cuando pasas 50 CC. Estos son los tres que te dan por pasar la Merger Cup, Flower Cup y Star Cup respectivamente. Van a estar con su respectivo logo, por así decirlo, para que sepan cuál es el que se consigue, aunque dudo mucho que alguien te llegue a conseguir. Y en 100 CC consigues estas tres cosas, especialmente la de Special Cup, que consigues esa al pasar la... No sé si todas o solamente la de Star Cup, no estoy seguro. Pero por lo menos ya tenemos esta copa, así que ya podemos ir a hacerla, a atacar esa copa. Vamos a ver cómo me va, porque sinceramente no sé cómo me va a ir. Ahora voy a agarrar una combinación que me la dijo esta persona, pero no voy a decir quién es, tal vez lo logra adivinar. Si lo adivina, maravilloso. Si no, pues, bueno, no importa. Primero vamos a agarrar al señor Wasser Jr., gigante, demoledor de rocas. Mira su cara súper concentrada, animada, o no sé. Y el bebé Mario. ¿Por qué? Porque ya agarré a Babylouin. Y si se dan cuenta, la cara de Bowser está como que, bebé, espero que logres hacer muy bien tu trabajo. Vamos a agarrar el carro de Bowser. No sé si lo usé antes, pero creo que no. Y aquí están todas las copas. Casi le doy OK. Ahí están todas las copas. Y ahora vamos a Special Cup, que tiene Warrior Colosseum, Dino, Dino Jungle, Bowser Castle y Rainbow Row. Vamos allá. Solo mostraré una vez la cinemática y después la quitaré. Y si se dan cuenta, tiene solo dos vueltas. ¿Por qué? Porque la pista es muy larga. Demasiado larga. Van a ver ustedes por qué digo que es larga. De hecho, eso pudieron haber hecho con la... Con la de Rainbow Row, la de... Mira que el bebé tiene fuerza. La de Rainbow Row, la de... 64. Pero no lo hicieron, lamentablemente. ¿Por qué? Porque querían vernos sufrir estar ahí 15 minutos en una copa. Y el problema era en 50 y 100 cc. Porque la velocidad no era... Bueno, solo en 50. Porque en 100 por lo menos ya era un poco más veloz. Ya, pero igual. No sé. A no ser de que usaras cheats. Y evitaras todo el problema de pasarte las copas. En problema, maldición. Ya pensamos mal. La sal me quiere seguir. Por favor. No quiero maldición de los 40 puntos. Por favor. No quiero maldiciones aquí. Por favor. Quiero sacar ya la sal. No es viernes 13. Es viernes 2. O sea, no estamos ni cerca. Debe ver alegría, armonía, color de naranja. ¿Por qué? Porque sí. Toma. Le pegó al que chocó. Perfecto. Ya voy a agarrar la rampa de aquí. Quédate fijo. Perfecto. Era la izquierda, la derecha. Oh, sí. Le robé el fuego. Perfecto. Irónicamente el bebé. Toma. Te lo regreso. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Esto le debe de... Si no le da eso, tiene que darle... Oh, creo que chocó. Tiene que darle eso. Bueno, tengo dos caparazones más. Toma. Maldito. Toma. Ah, en serio. Lo malo del carro de Bowser es que cuando choca, no acelera rápido. Sino que se tarda un buen rato. No voy a lanzar esta cosa aquí. Oh, sí. ¿Por qué no? Ok. Es maligno. Oh, por lo menos destruí una trampa. Perfecto. Ok. Otra vez el caparazón. No sé si lanzarlo al frente o atrás. No sé si lanzarlo al frente o atrás. Atrás. Ahí a que le pegue a alguien. Ok. Tengo que tener cuidado de no caerme acá. Ah, esta parte. Tengo que frenar. Tengo que saber frenar. Digo, por algo me enseñaron a no conducir. Bueno, realmente no. No me enseñaron a conducir. Pero se entiende la idea. Oh, no. No. Desastre. Desastre. Ah, pero ¿por qué me tuve que caer debajo? Maldición. No te agarres el dedos. Gracias. Sí, no te agarres el dedos. Wario. Maldición. Oh, no te caigas. Ay, Dios mío. Por favor, pero deja de chocarte. Bien, bien, bien. Chocaron, chocaron ellos. Vamos. Tengo que agarrar dos cosas aquí. Lo siento. No sé qué hacer. Oh, bien, chocaron. Perfecto. Ya. Adiós. No, pero ¿cómo? Uy. Bueno, adiós, 40 puntos. ¿En serio que la maldición? Wow. Alguien. Estoy salado aquí, en serio. Porque me acuerdo que cuando lo hice camcorder me fue súper bien. O sea, no entiendo por qué ahora me está yendo mal. ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Alguien me puede explicar eso? Ok, bueno. Segunda pista. Dino, 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 dino. A ver cómo va, pues. Vamos, seis minutos. Nada mal. La maldición de los 40, de querer sacar los 40 puntos va a ser ir, va a ser ir atascada. Espera un momento. Voy a quitar esto porque me acabo de dar cuenta que estaba ahí No sé si se mostró en la primera copa, pero bueno Ok, toma Bueno, se puede ganar de una manera un poco rápida, por así decirlo Y es que si Wario queda entre los puestos de 3 para abajo Puede ser que yo gane quedando en primero y segundo Puede ser Pero eso sí, tiene que quedar en dos copas En segundo y en tercero y para abajo Lo contrario no va a suceder Lo mejor es que este Wario tenía para trupa y se cayeron Bien, eso es una pequeña ventaja, por así decirlo Así que aprovecha el bugote ¿Por qué no se destruyó con el caparazón de Bowser? Maldición Mario, tú eres el de fuego y tú, Donkey Kong, eres el de bananas No son de caparazones No agarra nada, perfecto No agarra nada, por Dios Vamos, levanta tu pierna, perfecto No voy a usar esto acá, ¿no? No lo voy a usar Espero no me lo vayan a quitar porque si me lo quitan ahí ya murió Murió todo Me pregunto si podría agarrar esto Vamos Bien, perfecto Un pequeño atajito Aunque ni tan pequeño porque igual me van a alcanzar Ay, 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 ya Deja esto acá Vamos a usar a Bowser por si acaso saca su especial Perfecto Donkey Kong va en segundo Eso es bueno En cierta parte Maldición Bien, ellos se chocaron también Pero tengo que acelerar rápido Porque ahí vienen estos dos y chocaron también Dios mío Es que, no entiendo Se abrió la Special Cup y ya empezó todo mal Ok, no te choques, por favor Maldición Donkey Kong Donkey Kong No, no, no moleste De hecho estoy sintiendo más tensión aquí Que cuando grabé con el chino en Mario Kart 8 Que ahí queda abierto, por cierto Pero mira cómo acelera Wario O sea, ¿cómo? Su carro es rápido, sí, pero O sea, ¿qué? ¿Qué onda? Ya Ya Ese momento cuando grabé con el chino En Mario Kart 8 Fue divertido, la verdad Así era la Oh, no No, pero desaste, po Maldición, maldición Bien, se golpeó, bien Se golpeó, bien En primer lugar No podía ceder el segundo No podía ceder el primer puesto Si no, entonces ahí se iba a empeorar la cosa Porque íbamos a tener los mismos puntos Sí, íbamos a tener los mismos puntos Y ahí se complicaría más la cosa Pero bueno, vamos a la siguiente copa Que es la de Bowser Bowser, esta es tu casa Tienes que quedar en primero O sea, no tiene que haber ningún problema Tienes que ganar Sí o sí Y tiene un Bowser de piedra o algo así Que lanza fuego Y que tiene movimiento Y su castillo siempre tiene que ser Tene ¿Cómo es la palabra? Terrorífico ¿Terrorífico era la palabra? Sí, creo que sí Quítate Quítense No, no, quítense Quítense Oh, los aplastaron Ok Eh, me encanta mucho la canción de este De esta pista Y de hecho me hace recordar bastante A Lag No te caigas Ay, ay, ay Me recuerda bastante Ah Me recuerda bastante Cuando hice la copa con mi primo En aquel tiempo En aquel año Y que Fue un sufrimiento la verdad Porque Recuerdo yo que Estaban haciendo combinación Bowser Este Bowser que están aquí Puta Este Bowser que está aquí Y Otro personaje que no voy a decir Porque no quiero dar spoiler Ahora ocupo esto Hacer esto No sé cómo me salió eso No me pregunten Ay, viene un caparazón azul Vamos que le pego No, le pegó Atención Creo que fue una idea Detenerme Porque si no me hubiese Si hubiese seguido Pero cómo puede ser tan preciso eso Atención Así que cada vez Cada vez que te golpeas Bowser se ríe de ti Bueno, de mí Porque estoy jugando solo ¿Por qué? Porque Me detesta Claro Bowser se ríe de él mismo Eso tiene en tanto sentido Como yo Consiguiendo en primeros lugares En todas las copas Dejando de lado Lo que es 50 CC ¿Por qué? Porque 50 CC Por favor Es que 50 CC Por lo menos Debes sacar una copa Con 40 puntos Si no la sacas Es porque Tienes mala suerte Como yo Intentando conseguir Todos los 40 puntos Perfectos Ah, pero esperen Porque ahora viene lo mejor Después de esto Por favor ¿Por qué sacan tantas trampas? Vamos Tiene que salir algo bueno ¿Por qué a ellos no le Ah, claro A ellos no le lanzan Caparazón azul ¿Verdad? Solo a mí Solo al player Solo al player ¿Por qué? Porque el player es el que Tiene problemas Maldición Me cagaron mi táctica Bueno Se cayeron estos dos Mira A mí me lanzan de todo Me lanzan de todo Caparazones azules Bombas Caparazones verdes Rojos De todo A ellos No le lanzan Nada Claro Y mira Aquí estamos todos Quítate Aquí estamos los tres Luchando por Por ver quién se queda Con el pastel de Peach Ok, no Mentira Ay, ya Ok De hecho me recordó Bastante a unas palabras Que decía yo Como Donkey Kong ¿Quiere ser mi amigo? No, yo crezo Claro, la agarro Pero choco Perfecto De hecho no era buena idea Agarrarlo Banana Split Porque la banana Cayó la Lava Maldición Pero ¿Cómo puede ser tan preciso? Ok Esto se está complicando Más de lo normal Sí Como decía En la copa Que hice con mi Pero ¿Por qué se desacelera? No entiendo La copa Que hice con mi primo En aquel entonces Que fue la Especial Por así decir Ay Por fin Ya escucharon Mis plegarias Ahora Lo que tengo que hacer Es mantener Este liderato Y no hacer Tonterías Como caerme Oh Maldición Ah Pero no choques Con la banana Donkey Kong ¿Qué estoy diciendo? No 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 Oh Sí Vamos Por lo menos Tercer lugar No Llegó Al Maldición Ok Esto se está Complicando Si se dan cuenta He quedado En segundo He quedado En primero Y he quedado En tercero Sí Tengo que ganar Sí o sí La siguiente Maldición Y lo peor del caso Es que Ya saben Cuál es ¿Verdad? Rainbow Row ¿Cuál es el problema De Rainbow Row Que aquí Tienes que acelerar Pero con cuidado En serio Con cuidado Una cosa Ahora que lo pienso Bueno Váyanse Allá A las ciudades Ciudadosas Bien ciudadanas ¿Por qué? Porque sí Ok Me dieron a usted Oh Ryoka Yo he visto Ya Visión ¿Por qué tiene que ser Tan preciso? ¿Sabes que no veo Nada? No veo Con este tipo Con este tipo De hecho Siempre Se me complica Mucho cuando son Personajes grandes Ok Aquí tengo que hacer Esto De hecho Oh Dios Ya 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 Si le pega Sería bonito No Se cayó Bueno Aquí lo que le digo yo Es que La velocidad Va a ser muy fundamental ¿Por qué? Porque Si ustedes aceleran mucho Se pueden caer Pero si hacen Lo que hice yo En la En donde están Ese montón de Lugar de Rampa Le va a ir bien ¿Por qué? Porque Me salió bien ahorita Normalmente yo no uso La La El derrape Lo No agarre nada Dejo que fluya Ok Sabía que venía Un caparazón Gracias Bueno Se entiende Por qué Es para trupa Así que Se entiende Ok Ya toma Por favor No choca Claro Ellos no chocan Ellos tienen precisión Al 100 O sea Dicen Oh a un objeto Por favor Pero es que Es lo que te digo No se deshace Y si aquí caen Estrellas 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 De objeto Y si lo agarras Pues Pero miran O sea Ok Eso fue Suerte Ya Ya Concentrado en esta parte Ya Eso fue suerte Eso fue suerte Aquí caen estrellas Hay un problema Puedes agarrarlas Si Pero el problema Es que si estás Como aquí Hay mucha Podrían dejar De sacar Caparazones En serio El problema De aquí Es que Como si se dan cuenta Hay lugares Que están abiertos Ya Entonces Hay mucho peligro De caerse Como ahorita Bien Por lo menos Le pegué Eso es algo Pero es que Mira De donde sacan Tantos caparazones Claro Y chocan Ellos mismos De donde sacan Tantos caparazones Mira Hay dos trampas Habían ahí Y que pasa No caen ¿Por qué? Porque tienen precisión Ese es el problema De 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 esto Creo que voy a perder Mira Ahí hay un Objeto O sea Una trampa Y agarré Mal esta curva Pégale 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 No Le pega Me va a pegar a mi ¿Verdad? Ahí está Lo que te digo Son precisos Para tirar la trampa Por favor No vayas a tirar Nada malo Por favor Toma Bien 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 Concentrado Pero no te tires Por favor Con que queden Estos dos Abajo No hay problema Con que queden Abajo de mi No hay problema No Quítate Oh dios Oh dios Estoy temblando En serio Bien 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 Dios mío No No se imagina Cómo estoy ahorita Estoy temblando Demone Se puso mucha la tensión Ahorita Se abrió la tensión Ya Tiene que chocar Tiene que pegarle Algo Por favor No No le pego Perfecto Muchas gracias Ok 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 Primer lugar Por favor Sí 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 Por fin Bien Ya vendí un caparazón rojo Perfecto Gané A las puras Empate Mejor dicho Pero literalmente Creo que el juego Te dice que ganaste Cómo No sé Pero ahí está Me Dole la cabeza Estoy temblando Dije que solo mostraría una vez esta cosa Y estoy nervioso Maldición La tensión me agarró Ok RTX Perfecto Y creo que hay crédito ¿Verdad? Sí Bueno Estos créditos Los voy a adelantar Porque no tiene sentido De hecho no puedo hacer nada ¿Verdad? Ah sí puedo Lo hace por jugar En el 2003 Nintendo Perfecto Guardando Y aquí censuro Porque sí Bueno realmente no censuro Porque ya Ya saben Por haber ganado el trofeo De la Special Cabin 50 Nos dan Al Coup Tour Bienvenido A las 16 copas De la perdición Por Mario Kart Double Dash ¿En qué consiste esto? En que juntaron las 4 Copas Mushroom Flower Star Y Special Cup Las juntaron En una sola Sí Empezarás con la Fase de Luigi Y terminarás con la Fase de Rainbow Row Ya las demás Las 14 pistas Son aleatorias Excepto Luigi Y la de Rainbow Row Que son Primero y último Respectivamente Lo haremos en el siguiente episodio No estoy seguro Pero vamos a intentarlo Prepárense Porque aquí viene La verdadera maldición De los no 40 puntos Porque no son 40 Son 160 puntos Ok Bueno chicos Aquí tienes mucha suerte Por cierto Porque como son 16 pistas No importa si tú Quedas en último Te puedes reponer Y ganar primeros lugares Y ser campeón Pero bueno Chicos Aquí voy dejando Yo el video Fue divertido Estresante Y bastante Cardiaco Pero lo logré Quedé en primer lugar Pero bueno chicos Yo voy a descansar Un rato Ya de esto De Mario Kart Por eso es que yo me tomo Descanso de Mario Kart Porque Siento que Explota todo en mi cabeza Pero bueno chicos Aquí RyokateX Y después de no me gustan No olviden comentar Suscribirse Y darle manita arriba Si lo desean Yo los veré En otra ocasión En la que me cuidan Chicos Hasta luego Se me fue la voz Y que tengan Un lindo día Chau chau Prepárense para el sufrimiento En el siguiente episodio